Don Maximiano Don Maximiano tiene un excelente color, muy vivo, intenso. En nariz hay frutas rojas y negras, tiene un poquito de chocolate amargo. En boca se encuentra de nuevo mucha fruta viva, hay un poco arándano, hay cereza, pero sobre todo tiene una tensión, es un vino vibrante, jugoso, estructurado el vino, pero un tanino fino, muy largo, yo le auguro un gran potencial de guarda.